Carlos Jiménez Y tu forma de ser, amiga Perdón por atreverme a escribirte esta canción Es que no encontré un modo para expresarte mi amor Te metiste en mi alma tan profundo que No hay un minuto de mi vida Que no esté pensando en ti Estoy enamorado de tu voz, de tu ternura Eres mi color, mi poesía, mi música y todo Estoy enamorado de tu boca y de tu mirada Tan profunda que se mete en mi alma La eleva y la inunda Me llenas de amor Carlos Jiménez Tu negrito Un mambito ahí, Yuyo Y eso le gusta A mi amigo Alfonso Y a Manuel también Me imagino Haciéndote el amor y acariciando tu piel Solo tú y yo enterito, amiga, yo quiero ser No quiero solo un sueño estar tocando tu piel Quiero que seas mi novia y con el tiempo Seas mi mujer Seas mi mujer Estoy enamorado de tu voz, de tu ternura Eres mi color, mi poesía, mi música y todo Estoy enamorado de tu boca y de tu mirada Tan profunda que se mete en mi alma La eleva y la inunda Me llenas de amor Estoy enamorado de tu voz, de tu ternura Eres mi color, de tu ternura Eres mi color, mi poesía, mi música y todo Estoy enamorado de tu boca y de tu mirada Tan profunda que se mete en mi alma La eleva y la inunda Me llenas de amor 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 Emocionante Me llenas de amor 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 Gracias.